San Lorenzo La cicloneta, una pasión, viene a llenarte el corazón, sangre azul grana de información, porque Boedo es tu nación, dale, 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 dale. Buen mediodía para todos, ¿cómo les va? ¿Cómo anda? Hola Juan Carlos, hola Antonio, hola Antonio, hola Juan Carlos. Yo también estoy caliente, con usted, con usted, caliente. ¿Por qué viniste así agresivo? Porque la agresión, porque la discusión que vino fuera de micrófono, como corresponde se tiene que trasladar al aire, salvo que Tony se esconde y me diga otra cosa ahora. Ayer, mirá, ayer alguien me dijo, ¿cómo está ese dúo que está con vos? El tibio y el viejo. A mí me dicen otra cosa de vos, ¿eh? Y yo no la digo al aire. ¿Querés que la diga? Lo que me dicen de vos. Puedo decir lo que quieras. Y lo que me dicen de vos, no, no lo digo. Puedo decir lo que quieras. Todavía te respeto. Ah, pensé que me haces así porque te quiero. No, querer no quiero a nadie, así que a mi hijo nada más, no sé. A mis, a mis hijos tenés que decir, no, dijiste mi. No, a mis hijos, no sé, a vos no te tomo como un hijo, pero bueno, en cualquier momento, me salí más claro que mi hijo. Escuchame una cosa, a ver, a mí me dicen otra cosa. Las voces no... El tibio le han ganado el lugar del tibio a todos y yo sé por qué. Ahora sí funciona, ¿dónde está la...? Tenía apagado el micrófono, tantos años de experiencia y tenía apagado el micrófono. ¿Vos traes y se corta el pelo? ¿Todo día se corta el pelo usted? No, vos te lo tenés que cortar, ya está prolijo. Yo ya hice la promesa, muchachos. Si San Lorenzo no trae los refuerzos, la culpa es la mía. Los primeros tres refuerzos, los tres refuerzos yo me corto el pelo. Dijiste dos. No, tres. Bueno. Y no aparece ni uno. Hay mucho para hablar, hay para hablar del tema de refuerzos, o en realidad para contar la situación como está. Hay para hablar de lo que dejó ayer el partido. Tenemos una hora de programa. Por eso digo. Vos vas a contar la situación, en un minuto te alcanza. No, no, contar la situación. Perdón. En un minuto te alcanza y te sobra. Y también para contar de la vergonzosa actuación de San Lorenzo en la Liga Profesional de Fútbol, con los horarios que le pusieron. ¿Le embocaron otra vez dos partidos ahí? No, lunes dos de la tarde y martes tres de la tarde. No diga lo embocaron. Sí, lo embocaron. Tony, lo embocaron. A San Lorenzo lo están meando. Eso no es embocar. A San Lorenzo lo están meando. No, San Lorenzo se deja meando. Pero, ¿qué va a ser? ¿Qué podés hacer? Porque te ponen un domingo con tigra a la una de la tarde también. Te ponen un domingo a la una de la tarde. Convoca, que es el partido. Te dije que era sábado. No, pero yo te dije que era sábado. Sábado tres y media. Sí. Está bien. Pero después te meten dos de seguida. Te ponen la de la fecha entre semana y la de una que no es entre semana con talleres. Te lo ponen lunes a las tres de la tarde. Otra vez. Lunes a las tres de la tarde. O sea, no, eso también. Yo creo que no hace mucho, me parece. ¿Qué pasa ahora? ¿Está abajo? A ver, habla, Juan Carlos. ¿No salió todo lo que dije? Sí, todo. Habla. Habla, hola, hola. ¿Estás abajo? No, estoy bajo. No, estoy bajo. No, ahí está, ahí está. Está perfecto. Están saboteando. Está perfecto. Ahí lo subimos, ahí lo subimos. Sí, es una locura. Eso coincidimos, no puede. Lo de ayer no puede ser y no puede ser que Saloneso vuelva a jugar todos los partidos a la una, a dos, con este tema de que no puede salir de noche. Bueno, que saquen de noche, viejo. ¿Qué va a ser? Que termine de noche el partido. Punto. Pero yo siempre... Sí, yo prefiero la verdad, ¿eh? No sé qué piensa la gente. Sé de la inseguridad, sé de la zona, todo. Bueno, entonces, ¿qué preferís? ¿Qué preferís la gente? Yo prefiero que la gente... No sé qué diga la gente, que termine un poquito de noche, pero no juega a las 2 de la tarde. Hay un día que juega a las 2 de la tarde. Uno de los dos partidos a las 2 de la tarde. ¿Quién va a venir a las 2 de la tarde? Lunes. Lunes a las 2 de la tarde. Lunes a las 2 de la tarde. Y el otro es martes a las 3. ¿Decretamos feriado? No es feriado, el feriado es este lunes. Jueves es. El de unión es... Ya te lo digo, pará, vamos a decirlo de local. Sí, sí, sí. El de unión... ¿Usted lo subió ahora sí? Mira, acá lo tengo. No, ahí me dio vergüenza subirlo. Pará, pará, lo tengo acá. Lo vamos a buscar. No importa. No, no, que no importa. Es vergonzoso. Fecha 5, domingo con Tigre de local. A las 13 horas. Te pone un domingo a las 13, que está con el ñoqui atragantado, pero bueno, es domingo, listo. Pero ahí de visitante, ahí no puede ir. No, de local. De local con Tigre. Fecha 6, con barracas de visitante, en la casa del profe, en la tercera casa del profe. Sí. 15.30, domingo. Escúcheme una cosa, ve. Con Boca. Ese es un partido de local y te lo juegan de visitante, con barracas que no podés llevar gente. Ese es un partido para jugar de local. Con Boca, sábado, 15.30. 15.30. Ahí está la copa, ¿para qué fecha es esa? Está la copa de por medio, debe ser. Está la copa por medio. Bueno, está bien. A ver, no puede. Sábado, 15.30, es un horario central. No es domingo, pero bueno. Fecha 8, domingo, con Banfield 15.30 de visitante. Que otro, parece a propósito. Todos los domingos 15.30 son de visitante. Claramente es a propósito. Ah, bueno, pero Sábado tampoco mueve la cola, ¿eh? Pone la aguja. Fecha 9. Pone la aguja y sienta, y se sienta, ¿eh? Fecha 9, fecha entre semana. Miércoles. Con unión, miércoles, 14 horas. ¡Oh, qué horario! No, malo. Y la fecha 10, fin de semana, lunes, 3 de la tarde. Malo, malísimo. Yo creo que a Puerto Nuevo, pará, a Puerto Nuevo, contra Muñiz, lo ponen un martes 15 horas, y tenés todos los dirigentes de Puerto Nuevo, tenés todos los dirigentes de Puerto Nuevo quejándose en la AFA. Sí, 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 mirá. Pero de verdad, ¿eh? Es más. Tengo, tengo amigos, tengo amigos abonados que sacaron el abono por la buena campaña que se hizo para que la gente saque su abono, que se están juntando, y esto es algo que va a empezar por las redes sociales, se están juntando abonados para pedir la devolución del dinero. Porque de verdad, es vergonzoso. No, ayer cuando estaba yo a la noche en el canal, me llega, siempre Chiquirubio tiene la amabilidad de mandarla en forma personal, y cuando vi, dije, bueno, arrancó bien, dije, no, porque arrancó, bueno, dije, con tire, domingo a la una de la tarde, después vi tres y media con barraca, bueno, empezó a jugar los domingos, dije, y después vino la debacle en el final, los últimos dos partidos. La de talleres sobre todo, porque en la reunión te la justifican con el que es fecha entre semana. Pero jugar, pero no podés jugar a las cinco de última, a las cinco, pero jugá a las cinco. Te la pueden justificar con esa, la de talleres que es fin de semana y te pongan lunes. Sí, pero son todos, y además los de visitante, los de visitante son domingo 15-30. Hay que pedir la barraca que ponga público visitante, en Capital no se puede, ¿no? No, y en Olboy aparte me parece que no tenés. Sí, ¿cómo que no tenés? ¿Y en Barraca cuánto van? ¿50? Mirá que estás llevando mucha gente, Barraca. Vos me estás jodiendo, en serio. Y yo estoy yendo mucho. Pero ¿cómo vas a llevar mucha gente? Lo ponen en la cancha Olboy para que se note que van menos. Pero está bien, y me parece una cancha acorde a Barraca grande. Grande. Pero Olboy, vos habilitás, le habilitás toda la tribuna de costado de Chivilcó y tenés 5.000, 6.000 personas para llevar, ¿cómo que no? Pero en Capital no te lo van a aceptar. Estoy diciendo una locura, ¿eh? Estoy diciendo algo que no va a suceder, pero sería bárbaro. Un club como Barracas, que no lleva tanta gente, así no te ofendés vos, que tenés intereses creados. ¿Qué intereses? Y si defendiste, saliste a defender a Barracas como si fuera, no sé, Boca. Porque yo hago mucho Barracas y... Vos me decís que Barracas lleva gente, yo me levanto y me voy. Bueno, estuvo llevando un poco. ¿Dónde estuvo llevando? En la NUS el otro día llevó gente. Yo, la verdad, bueno. Bueno, vamos a meternos con lo que... Vamos a meternos con lo que realmente importa, que Salud eso no gana. Ah, no importan los horarios. Salud eso no gana un partido. ¿Qué te importa, Juan, el 1 de miércoles, si no ganás? Yo quiero la discusión. ¿Qué te importa? No, no importa eso, Toni, porque la gente viene. La gente viene más allá de todo. La gente viene. En igual no ganás. Eso es lo importante. Pero está bien, eso es otro punto. Bueno, ¿qué te importa, Juan Marte, a las 3 de la tarde, si la gente viene igual? No, bueno, no, no. Ayer fue poca gente. Estaba vacía la popular ayer. No, pero había poca gente, Toni. Como decía la popular ayer, había gente. Para el horario había bastante gente. Bueno, entonces se acabó. No, no, no se acabó. ¿Cómo se acabó? La gente viene igual. No, no viene igual, porque con Independiente la cancha estaba llena. No justifico a nadie, estoy diciendo. No, no, no estoy diciendo que es lo mismo. Porque acá es lo importante de ganar. Pero, Toni, vos estás diciendo novedad. Claro que lo importante es ganar. Bueno, hablemos de eso. Pero, ¿qué tiene? Pero vos imaginaste, si vos ganás, vas primero y jugás un miércoles a las 2 de la tarde. ¿Qué vas a decir? ¿Lo importante es ganar? Y no, claro que lo importante es ganar. Y ganás y te ponen a las 2 de la tarde. Bueno, hablemos de eso. Pero hay que jugar también para la gente un poquito. Está bien, ya lo sabés, ya lo sabemos. Nadie dice eso. Pero no sean más populistas que el... No, no es populista. A mí también me llamó la atención, Toni. Bueno, pero... Me llamó el dominio y digo, parece a propósito. Pero ya está, ¿qué vas a hacer? No, no, ya está, no. Hay que modificarlo. ¿Qué vas a hacer? Chiqui, necesito cambiar los cerros de partido. Sí, seguro. Por lo menos... Vos pediste jugar de noche, te dice Chiqui. Vos pediste no jugar de noche. ¿Qué hacemos? Bueno, que juguemos de noche. Juguemos de noche. Ahora cambio, ahora quiero jugar de noche. Juguemos de noche. Basta, terminemos, en serio. Terminemos. Ya fuiste a tocar la puerta y a pedir no jugar de noche. Ahora vas a ir a pedir... Juguemos de noche. Bueno, entonces, es joda esto. Mamita. Es joda esto. Mamita. Bueno, ¿hay alguna chance que cambien estos cerros? Dice Gonza Kurtosi. La verdad, una vez que la Liga lo pone, es muy difícil que los cambie. Pero por lo menos San Lorenzo tiene que mostrar que se está moviendo para... Tiene que hacer el reclamo. Para que de última no te vuelva a pasar, porque el campeonato es largo. No, quedan 17 fechas más después de la 10. Y vos, si seguís jugando, lo digas... Porque tenés cuatro fichas de semana más. No, te queda una sola. Ah, de locales, después son de visitantes. Sí. Las de atrás son todas de locales, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué les quedó del partido de ayer? A mí me quedó algo que yo ya discutí con Toni. Porque para mí, yo digo, digo, que con un San Lorenzo competitivo, si hubiese tenido un equipo competitivo, la actuación de ayer de Ceruti era para que la gente se tire de la tribuna. Era, ¿cuánto hace que no ves un tipo desequilibrante, desborde? Porque Toni me dice, no tiene gol. No, nunca tuvo gol Ceruti. Pero con un equipo competitivo, con un lanzador y con un 9 en el área que te mate, la gente ayer se tira de la tribuna con la actuación de Ceruti. Yo hace rato que no veo un tipo desborde, va toda, género falta. Me hizo acordar al Ceruti que jugó el primer partido de la era Guede en Paraná frente a Patronato, que en media hora hizo amonestar a toda la defensa del Patronato. Para San Lorenzo, hoy es Canigia. A mí me gustó mucho. Sí noté un San Lorenzo previsible, pero previsible porque no tiene cómo romper por dentro. El segundo tiempo ya es un poco le cambió. Con un Ortigosa que arrancó muy mal, apenas entró, pero después del penal para mí cambió. No, los cambios estuvieron bien, sí, Ortigosa tuvo impreciso, pero después hizo cargo del penal, un penal pesado otra vez, ¿no? No, pero después del penal, como que se hizo dueño del partido. Pero entró muy bien Leguizamón, más allá del gol, y entró muy bien Braida. Porque terminó jugando con dos extremos y un 9 falso, digamos, que era Leguizamón que entraba y salía, que jugó muy bien y que hizo un golazo aparte. El gallego lo retaba mucho a Braida porque bajaba demasiado. Sí, él los quería venir arriba todos. Sí, lo que entiendo de lo que vi de partido, que San Lorenzo dejó demasiado tiempo en la línea de 3 y no volvió a armarla de 5. Después del 3 a 1, que casi es 4 a 1, me parece que había que ajustar más el medio. Sí, bueno, pero ahí pasa de... Y hoy con el diario el lunes, y hoy con el diario... No, 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 no ajustar, ajustar no en cambios, que vuelva a bajar Nicolás Fernández de Mercado partiendo al lado de James y que vuelva a bajar... Yo vi que Insúa se lo pidió en un momento, a Fernández de Mercado en un momento, cuando seguía atacando, seguía ganando en un momento... Pero aparte los goles surgen de una pelota, el último surge de una pelota perdida, de un pelotazo de 40 metros. Pero porque marca en línea la defensa, se equivoca. Muchachos, James no llega a 10 partidos en primera. ¿Qué quieren? ¿Soluciones de qué entonces? No, Tony, pero digo, tiene que ver, no tiene que ver con... Bueno, no, yo tampoco estoy matando a los chicos. Pero podría haberse reforzado también el medio y... No, estás jugando en una defensa con pibes que no llegan a 10 partidos, ni Hernández de James llegan a 10 partidos en primera. Evidentemente el equipo todavía está desequilibrado. Entonces, marcas en línea, marcas mal, cometés errores, dejás que un central salga con un pelotazo de 60 metros... Esto lleva trabajo y refuerzos. Bueno. Sobre todo. Porque si hubiese ayer ganado 3 a 1, o 4 a 1, como pudo haber pasado, algunos se iban a confundir, decimos, no le traemos nada, ¿no? Ahora le tenés que traer gane o pierde al equipo, porque los necesita los refuerzos. Porque vos tenés un plantel todavía que está desequilibrado con tanto pibe. Digo, a los que se enloquecen pidiendo que jueguen todos los pibes. No, todos los pibes no, porque tienen altibajos. Y Perruzzi, el Perruzzi de... Que me tomo Perruzzi, pobre, que me encanta cómo juega, pero... El Perruzzi de Rosario no fue el Perruzzi ayer del primer tiempo con Arsenal. Entonces vos tenés que reforzar y tenés que traer que tener dos refuerzos por línea, como dijo el técnico. Yo creo que este esquema a cualquier doble 5 que pongas le va a costar, y sobre todo de local, porque tienen mucha cancha y están muy solos. Tanto Jalil como Fernández Mercado, que es verdad, tienen que sumarse un poco más al medio, juegan muy abiertos. Entonces te ganan el círculo central y te ganan, te copan la mitad de la cancha. Es lo que trató de modificar en el segundo tiempo con Ortigosa. Te copan la mitad de la cancha. Yo hoy con el diario del lunes te digo, hubiese dejado Perruzzi y no a Rosané. Pero quizás también Rosané ayudó en el primer pase para que después Ortigosa sea el lanzador. Puede ser. Pero es una perspectiva. Muchos enojados con Torrico. Para mí a Torrico no hay nada que discutirle nunca. Torrico te termina salvando ayer de la parte del partido. Pero es cierto que... Pero tuvo responsabilidad. Sí, también. Lamentablemente en los dos primeros goles. Sí, bueno. El tercero... No, el tercero no. Ayer estaba Rocha con nosotros, que es arquero. ¿Quién? Mateo. Gerardito Rocha. Bueno, joder. Bocha Flores también es arquero. No, dejémonos de joder. ¿Cómo y qué opina de arquero Rocha? En serio. ¿Qué opina de taekwondo Rocha? Pensé que ibas a decirlo, me crucé con Chilabert. No, claro. Para él, la tercera no es responsabilidad, pero es sacable. Bueno, vamos a... Los goles es el primero y el segundo. Pero después te tapa el que era el 4-3 también. Entonces, bueno. Torrico va a estar así. ¿Qué le van a pedir más a Torrico ya a esta altura de los acontecimientos? No. Bueno, yo lo que sí veo y me pregunto es qué variantes hacés en este equipo, con este plantel. No tenés. Para mí es el mismo equipo el que sale en... ¿Qué variantes en qué sentido? En el once titular. No, hay mucha gente que le gustó el laburo de Leguizamón y por ahí. Sí, pero Leguizamón me parece que también tuvo un laburo. No quiero desmerecer lo que hizo Leguizamón y gran acierto de Romagnoli y Prósperi lo de Leguizamón. Gran acierto de Romagnoli y Prósperi de ponerlo por ese sector. Ahora, ¿viste cómo lo gritó? Fue el gol que más gritó el Kido y el único que gritó Insuá porque es una apuesta de él, ¿no? Sí, sí. ¿Te acordás que usted cuando dijo Rosané, Rosané, un día yo le agregué a Leguizamón también? No, yo te dije los dos. Sí, pero yo después te agregué un día que podía jugar como titular. Y el tipo se siente identificado porque metió por orden. No solo por eso. Fue porque era el 3-1, era liquidado. Tony no gritó el primero, no gritó el segundo y el tercero era un león enjaulado. No liquidase el partido. Saltó con el sobre todo y con... Porque se pensó igual que todos los que estaban en la cancha. Tony lo gritó porque era una apuesta de él, pero vos me vas a decir a mí que estoy al lado. ¿Pero qué tiene que ver que estés al lado? Porque sé, porque pregunté además. Yo a lo que voy es, los que lo piden de titular a Leguizamón, para mí Leguizamón, que tuvo un gran partido, mucho tuvo que ver ya como estaba la defensa de Arsenal en cuanto al cansancio. No, no quiero desmerecerlo. ¿Cómo el cansancio ya entró de entrada en el segundo tiempo? ¿De qué cansancio? La defensa de Arsenal. Yo creo que ya tenía un tiempo encima. Que Leguizamón por ahí... Pero, ¿qué tiene que ver? Juego bien. Yo no estoy diciendo juego mal, pero los que lo piden de titular, que tranquilos, despacio. Sí. Que vayamos despacio. Como con todos los pibes. Claro. Yo, por ejemplo, lo que tengo ganas de ver es Ezequera, que no entiendo por qué todavía Rubén no le dio la oportunidad. Pero tengo ganas de verlo. Tengo ganas de verlo. Esto para que no lo legan al aire. ¿Le parece que su horario está mejor, no? Perfecto. Bueno, listo. Después se quejan de todo. Perfecto. Yo tengo partido, no, pero tengo partido tarde. ¿Qué partido tenés mañana? ¿Qué habla? Platense. ¿Otra vez tenés partido? ¿Cuántos partidísiste esta semana? Hice dos el fin de la semana. Mamita, cómo la estás chupando, ¿eh? Estás chupando la correcta, ¿eh? No, no. Bruno. Cobra. Dos, dos. Mete la correcta, metió, ¿no? ¿Eh? No, pero no puede. ¿Cómo la puede decir? Sácalo. No, lo peor que no. Lo peor que no es más laburo. Hoy te dejo acá a la tarde, toda la tarde con el profe van a estar. Pero bueno, temas refuerzos. ¿De qué están hablando? ¿De horarios de qué? No, él, porque yo hago dos partidos, dos campos. No, yo le mostré. ¿No le vino bien lo que mostré? Ah, el horario de mañana. De mañana. Usted, no le diga nada, porque usted es boboril. Evo boril. Se modificó, usted no lo quería un poco más tarde, que dijo que no podía y lo tiene. Ahora puede este horario o también le jode. No, no, es horario. Ah, bueno. Tenemos que terminar antes. Mañana tenemos que empezar a las 12 en punto. Claro. Exactamente. Antes, diría yo. Bueno, arranca usted de antes. Pero a las 12 en punto tenemos que empezar mañana. Mañana hacemos más breve y punto. ¿Cuál es el que hay que explicar todo? Por eso, eso estoy diciendo. Bueno. Me hace enojar usted. Tema refuerzos. Otra vez la guitarra. Saca la guitarra y empieza. Paco de Lucía. Paco de Lucía. Germán Mera. Mera. El colombiano, Mera. Mera Figueroa. Mera Figueroa le iba a decir. Germán Mera es nuevo refuerzo de Deportivo Cali a serlo cerrado. Pensé que iba a decir de San Lorenzo. Pensé que iba a decir de San Lorenzo. Usted es un peloto. No diga que va a ser refuerzo. Lo dice así. De otro club. De otro club. ¿Usted qué pensó? De lo que iba a decir de San Lorenzo. Estoy diciendo que no va a venir a San Lorenzo. Bueno, tampoco. Nadie se emocionó porque venga Mera. No. Nadie lo tenía visto a Mera. No. Yo al único Mera que conozco es al turco. A Cristian de Soñar Boedo. ¿El qué? Rasputin. Rasputin. Me gusta el Rasputin. Me gusta el... El turco menos. Después. Méndez. Están esperando la respuesta. Yo la veo mucho. Sí. Te hace 15 días. Sí. La respuesta tiene que venir el lunes. Viene en barco. Está viniendo en el barco. Fue una segunda oferta. Claro. Viene en el Papa Francisco la respuesta, ¿no? Sí. A mí me dicen desde el lado del jugador que se metió Cruz Azul. Siempre se metió. Antes no estaban los cataríes, habían dicho, con Crespo. Nunca fueron. Porque si los cataríes se meten, no compite nadie, ¿no? ¿Qué decir, Bruno? Qué lío que hay en el 9. Porque River tampoco consigue 9. No es de nivel, ¿no? Pero tampoco consigue 9. Ustedes aporten menos. Suárez no viene a River, ¿no? La banda de River Platense sigue insistiendo con el dibujo. La armaron muy bien, ¿eh? Sigue insistiendo. Han armado un show, una venta de humo. Sí. Sigue insistiendo. Arrancó con el pelado. Los dos pelados arrancaron y le metieron. Y Gin Lavarro, que está medio ahí, lo están llevando también. Y se lo llevaron a puesto. Qué crack que nos perdimos, dice la gente, por Mera. Mera, ¿cómo era? Sí, Mera, Mera. No Mera. Maroni. Pero usted, Méndez sigue. El tema es que Méndez, si no es Méndez, hay que buscar una alternativa de 9. Estaba el de Central Córdoba. La prioridad para el cuerpo técnico no es Méndez, sino que Renzo López. Sí, pero Renzo López tiene que hacer la uso de la opción Central Córdoba. Que por ahora no hizo uso. Bueno, pues se supone que lo va a hacer, ¿no? 650 verde. Hoy me entero. Eso se arregla la semana que viene en Santiago. Dicen que la quién. Ahora en un ratito me entero. La semana que viene en Santiago se arregla todo lo de Renzo Vela. ¿Usted qué, se va a Santiago también otra vez? ¿A cómo se va? Nosotros vamos. No, pero ustedes un rato se enteran. ¿Por qué se va a enterar de un rato? Porque voy a hacer Banfield Central Córdoba. ¿Otra vez hoy? Ah, otro más, es cierto. Más, mitad, querida. La correcta. Así que vamos a hablar con la gente. Vamos a averiguar esto. Vamos a hablar con la gente. No levanté el teléfono todavía, pero tengo ganas de levantarlo. Vamos a hablar con la gente de Santiago Alestero que nos van a esperar a Antonio. Saludos de Mercedes, Mario. Abrazo. Grandes amigos, pelusa de Mercedes. Bueno, tema Maroni. Martín Perazo. ¿Son optimistas en el cuerpo técnico que Maroni hoy pueda estar encaminado? En el cuerpo técnico no, afuera. Sí, bueno, pero escúcheme una cosa. El tema es que ayer le preguntamos al manager y él decía que él creía, por lo que él habló, lo dijo textual, que él habló con Bermúdez y con... Riquelme. Con Riquelme, ¿dijo? Sí. ¿Seguro? Dijo Román, Román Riquelme. Dijo que se lo presta. A mí me hace ruido que Boca le preste un jugador a San Lorenzo, pero ayer lo dijo... Y la diferencia estaba en la presión. Públicamente lo digo yo, porque no es que lo dijo en secreto el manager. Había una ronda de periodistas. Y había de todo tipo. ¿Qué es de todo tipo? Estaban todos. ¿Qué sería usted? Yo no estaba. No, vos no estabas. No, pero ¿qué es? No, no, que había... Cualquiera que estaba ahí escuchaba. Pero usted, todo tipo, me parece que... No, 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 no. Clasificó, ¿no? No, 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 clasificó. Estaba el señor Fava, su amigo. No, amigo tuyo, tu jefe. No, jefe, yo no tengo jefe. No te hagas el pelotudo. Estabas vos, estaba Fonito, que estaba Fonito, que estaba con él, permanentemente con el auricular. Ahora que empezó, tiene el auricular todo el día. Duerme con el auricular. Porque está al aire. Estaba yo y había alguno más. Alguien más había, no me acuerdo. No, el Bocha estaba en la valla pidiendo entradas. No. Porque yo dije, tengo dos entradas, que no las sorteamos. No, no las sorteaste. Al final, Teiza nos llamó por las entradas. Sí, sí, sí. A mí no me llamó. A mí que no me pida más Teiza. Lo borré, ni camiseta, nada. Bueno, seguimos con el tema. ¿Por qué no traes camiseta para la sorteada, ya que conseguís? No, camiseta Teiza pide. Yo no tengo nada, camiseta. Así que tuve a punto de pedir un obsequio y justo vi que el jugador, menos mal porque se lo dio en la platea a alguien. Dice Alpedo Maroni. No, no es Alpedo Maroni. Sanonso necesita un jugador ahí. ¿Quién dice Alpedo Maroni? Acá. Necesita un generador de juego. ¿Cómo Alpedo Maroni? Alpedo Maroni. ¿Quién juega de Maroni en este equipo? Martegani. Vamos. No, Martegani no juega. Martegani necesita un complemento para también liberarse. Martegani primero tiene que volver a ser el Martegani. Yo creo que Sanonso imperiosamente necesita un generador de juego. Porque además lo liberás a Martegani. Seguís tapando a los pibes vos. ¿Cómo te gusta tapar a los pibes? Pero qué tapar. Tenés 27 fechas en el torneo. Tony, sacate la carete y dejá de hacer demagogia. Sí. Qué tapar los, qué tapar los... Por Hurtado. Bueno, en esa reunión termino la frase y me tengo que ir. Dale. En esa frase Caruso dijo que le prestaban al jugador. A mí me hace ruido, por Maroni. Digo, para mí no es Alpedo. Pero bueno, como dijo Niembro ayer... No. No, no, la frase esa no, no, esa no, no. No, no, dijo... Ah, se me fue la frase que también es buena. Yo no discuto para estar de acuerdo. Yo no discuto para estar de acuerdo. Yo discuto. Discuto. Si vos estás de acuerdo o no, es otro tema. Claro. Bueno, sigo con los nombres. No se enamoren. Esa fue otra. Sigo con los nombres. Lo de Renzo López. ¿Hay visitantes en Santiago? Pregunta la gente. Y... Que yo sepa, no. Pero le está dando. Cuando el cruce y... Fueron neutrales, Boca, el otro día. Pero bueno, Boca le aseguró llenar la cancha. No, pero por ahí lo abren, qué sé yo. No, no lo sé, no lo sé. La verdad que habría que averiguar. ¿Hay gente de afuera? Yo creo que no. Nos está dando visitantes Central Córdoba cuando juega con todos los equipos. Son una... Desastre, arreglos. Para mí son arreglos con... No conozco el estadio. Dicen que es hermoso. Es hermoso. ¿Vos fuiste allá? Sí, una vez. Una vez. Me tocó. Para un partido argentina. Pero... Argentina, ¿no? ¿Jugó ahí? ¿O estoy equivocado de estadio? Saloneso todavía no jugó de visitantes Central Córdoba. No, Saloneso no. No. No le tocó. Ahí. Allá arriba, mirá. En el andamio. Uy, lo que va a hacer subiendo. Tira todo. Vení, Ferra. Sentate un ratito, vení. ¿Te querés sentar? Guarda el cable. ¿A dónde te vas a comer? Al once. Ah. Muy bien. Muy bien. Qué grande, Juanca. ¿Cómo viste el equipo ayer? Decía, pará, lo de Méndez, lo de López, lo de Canales, está difícil por lo que pide de Salari. Lo de Maroni. Lo de Maroni. Calcaterra va a ser jugador de San Lorenzo, pero el primero de julio. Porque Newell no lo libera antes. O sea, hasta el 30 de junio. Pero si ya... Pero no lo libera. Cuando se enteró que ya tenía todo arreglado con San Lorenzo, le dijo, ahora te quedás hasta el primero de julio. ¿Y quién más? ¿Me está faltando alguno? ¿Me está faltando alguno? ¿Son esos cinco? No, porque defensores no... ¿Lo de Méndez se cayó? ¿Poblete? No, lo de Poblete... A esta hora más cerca de Colón que de nadie. Tengo yo. Sí, había surgido algo de afuera, me parece. Yo tengo que a esta hora, en Argentina, el que más cerca lo tiene es Colón. Y creo que ahí estamos, más o menos, con el tema... ¿Refuerzos? Sí, porque no hay. Digo, los nombres que hay. La gente quiere escuchar novedades y no hay muchas. Sigue siendo más de lo mismo. No hubo acercamientos por nada en estas horas, por nadie. Ceruti, ayer cuando terminó el partido, dijo que estaba encaminada a su renovación, pero que todavía no estaba cerrada. Sí, porque surgió un... Dicen un pequeño problema, que también dicen que es solucionable 100%. Bueno, mirá quién apareció. Que no va a haber problema. Mirá quién apareció. La voz en off. Mirá quién apareció. Cagamos. Mirá, le voy a dar un micrófono. Cagamos, la voz en off. Le voy a dar un micrófono. Tomá, tomá. Tomá, tomá. Mirá, mirá. Habrá. Uh. Insúa pidió seis refuerzos ayer. ¿Qué dice la gente? Seis refuerzos pidió Insúa ayer. ¿Qué dice la gente? En la conferencia. Pero prendé mi micrófono. Y nosotros no llegamos... ¿Qué dice la gente del empate de ayer? Y nosotros no llegamos a dar cinco nombres. ¿Cómo estás? ¿Nos extrañaste? ¿Ya estás liberado? No, todavía no. Que llamen a elecciones, dice la gente. Lo único que le importa. Las elecciones. No quieren saber otra cosa. A ver, no hay todavía llamado a comisión directiva, menos va a haber elecciones. Hasta que no haya comisión directiva, no va a haber elecciones. ¿Qué crees que te diga, Juan Carlos, te iba a decir? Te iba a decir, Juan Carlos. Seis refuerzos pide Insúa. Corbelo dice, como la casa de Rojas, un pequeño problema. Este es más pequeño. ¿Diferencia de cotización? Sí. La comisión del representante. Bueno, eso. Por eso yo, acá son, están convencidos de que lo arreglan. Pero bueno, hay una diferencia. Cuando vos arreglas el contrato a un jugador, el representante te dice, bueno, dale, mi comisión es tan. No, no es eso. Hola, JP. Qué bueno escucharte acá, porque yo sé que estás enojado por el superchat. No, ya hablamos. Y tenés razón, porque este estaba tan ocupado en hacer las preguntas que no vio el superchat y no había ninguno con mala educación. Lo quiero decir. Ningún superchat estaba con mala educación. ¿Y cuánto ha de la nota con el presidente? Sí. Tendría que volver a... Yo me acuerdo de haber leído a alguno que decía... Bueno, no importa, ya está. Pero ya lo lejos. Nico, te fuiste caliente ayer. Sí. Chau, dale. Chau. ¿Qué más? Dale, dale, porque hay algunas cositas más para contar. ¿Qué cositas? A ver. No, digo, ya hablamos del tema horarios, que es una vergüenza. Ya hablamos de... De refuerzos. De refuerzos, de lo que viene en el equipo. El equipo que todavía se está entrenando, sobre todo los que no jugaron. Porque hicieron fútbol. Sí, con la cuarta los que no jugaron. Sí, exacto. Los que jugaron hicieron trabajos regenerativos. Claro. Se sumó Giai, también. Sí. Buena noticia. Se sumó. Quiso estar Agustín, ¿eh? Vino a la cancha, tuvo ayer. Pero quiso estar hoy. Sí, 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 sí. Porque tuve la suerte de empezar. ¿Te vas a tomar descanso? No, no, no. Ni siquiera pregunté. Yo quiero estar. Sí, 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 sí. Se sumó directamente. Sí, ya vino a laburar. ¿Lo ponés? Y ahí quiero ver cómo volvió. Cómo volvió y Jalí de Díaz está cumpliendo. Convengamos que... No, esto no es en de Pedro. Yo no estoy diciendo que sacás. ¿Vos dijiste que a San Lorenzo le hicieron una macumba? Sí, lo dije ayer. ¿En dónde lo dijiste? Yo creo que en la señora de la noche. Yo creo que el perro que se encontró en aquel partido con Colombo devolvió la gente. ¿Insiste con eso? Insiste con el tema del perro. Creo que fue una maldición. Y que hay que traer... No se hace poco eso. Y bueno, que hay que traer a alguien que lo limpie. ¿Y si ya lo limpiaron? No, lo limpiaron con una escoba. Un exorcista hay que traer. Bueno. Ah, y hablando del super chat. La próxima vez voy a tener un micrófono. Yo en cualquier nota que se haga voy a tener un micrófono. Yo para hablar con la gente. Ahora tenemos cables. Para hablar del chat de lo que dice la gente. Y el que le guste bien y el que no le guste también. Así, vine así. Vine así. El COVID de mi hija vine así. Sí, sí, sí. Otra cosa. Traigan un chamán, dice entonces la gente. Lo estoy diciendo. Lo estoy pidiendo al aire. ¿Hay ropa de San Lorenzo en los San Lorenzo Store? Sí, ayer me comunicó mi amigo Kuki. Ah, no lo sé para mí. Que había ropa. Lo publicó en Twitter y... Ah, sí, bueno. Sí, que hay camisetas de todos los talles. Sí, y también indumentaria. Sí, en el San Lorenzo Store. Sí, en los de la cancha. Sí. Eso también es una buena noticia. ¿Ya firmaron con Nike? Todavía no firmaron. Están esperando que Nike termine de arreglar. Desde Estados Unidos, con quien va a tener la licencia en Argentina, pero van a ser dos años de contrato con Nike. Desde que está este estadio, no hay una cosa tan grande como perder tanto partido nunca en la vida, ¿no? Es la estadística más grande que supera una del 92, si no me acuerdo. ¿Ocho partidos son? ¿Nueve? ¿Cuántos son con el de ayer? Nueve. ¿Nueve con el de ayer? No, diez. ¿Sí? ¿No eran ocho? No, siete, ocho, nueve. Nueve, nueve, nueve. Perdón, nueve. Bueno, que supera una del 92, que San Lorenzo ni siquiera tenía cancha. Es el cuarto, otro dato, ¿no? De color. Es el cuarto 3 a 3 que hay en este estadio. El de ayer. Cuarto 3 a 3. Estoy pensando en otros 3 a 3 que me acuerden, no me acuerdo ninguno. ¿Hubo uno con Boca en el 94? Sí. No me lo acuerdo, pero sí, dale. ¿Con Chacarita? En 3 a 3 que hace un golazo, Leo Ramos, ¿verdad? De un zapatazo de... Sí, ese me acordé. Creo que fue un viernes a la noche. Sí, ese me acordé. Y el otro fue... No tengo acá anotado. Buena pregunta. ¿El empate fue porque fue verde el equipo? Sí, claro. ¿Tuvo verde el equipo? Lamentablemente, sí. Lamentablemente. Para mí, yo te voy a analizar en serio, porque antes estábamos por ahí un poco jodiendo. El primer tiempo de San Alonso fue muy malo. Los primeros 20 minutos del segundo tiempo fueron, obviamente, en estas 3 fechas que van, de lo mejor del equipo. Se confió, se pensó que lo podía hasta golear. Se pierde el cuarto gol y en el momento que tiene que cerrar el partido, entre comillas, porque el hecho de cerrar el partido es una frase hecha. Vos no podés cerrar el partido. No, no. Pero en el momento que te podés armar y tener la pelota con Ortigosa en cancha y que Arsenal no te ataque tanto, no lo supo hacer el equipo. No lo supo hacer. Y cuando Arsenal marca el segundo gol, entras en pánico. Lamentablemente. Sí, eso lo terminó perjudicando a San Lorenzo, que era una ráfaga de Arsenal. Me faltaba el último 3 a 3. ¿Cuál? Con Gimnasia en el 2002. Hacía mucho, entonces. Hacía 20 y uno se empataba 3 a 3 en este estadio. Ayer me recuerdo un 4 a 3, recuerdo 4 a 2, pero 3 a 3 no me acordaba. Próxima fecha, el martes, semana larga. Pero sin descanso, eso me llamó la atención. Yo pensé que hoy les iba a dar libre. No, ¿sabés cómo era la agenda? Si ganaban, libre. Si ganaban, tenían libre. Lo mismo con Independiente. Es un castigo, entre comillas, ¿no? A ver, porque yo creo que a este equipo lo que más necesita es entrenar. Hay una mosca. Pero si ganaban, tenían el día libre. Lo mismo fue con Independiente. Si ganan, los libera. Adentro, a seguir entrenando. Y está bien, ¿eh? Está bien que haya premios y castigos, que haya disciplina, un plantel que necesita de esa disciplina, que necesita de ese orden, que necesita de gente del club que esté cerquita de ellos todo el tiempo. Bueno, 6 refuerzos, ¿no? ¿Quiénes son, a ver? Decime los nombres de lo que hay ahora. No, no hay. Yo no sé si llegan a Benis 6. A ver, Méndez, Renzoló, pero delantero, ¿qué quiere? Canales, Defensor, yo ya lo voy descartando. Maroni, estoy pensando en Poblete, que no va a llegar. Maroni. Maroni, el ex Boca. Estaba en Atlas de México. ¿Y no se fue a hacer la revisación con Independiente? ¿O ese es otro? No, ese es Marconi. Marconi. Y Calcaterra. Calcaterra. Que va a llegar el 1 de julio. ¿Calcaterra? Sí, libre de nivel. ¿Te gusta? Es buena esta. San Lorenzo es un club fundado por un sacerdote. Traigan a uno. Sí, sino un cura, claro. Algo, algo que nos saque la mala energía. Por favor. Algo que nos saque la mala energía. ¿O no? A ver, lo de ayer también es un poco mala suerte. Sí, es un poco de todo, sí, por supuesto. Sí, me quedo. A ver, sí, mala suerte, sí. Inexperiencia, sí. Equipo Verde, sí. Qué sé yo, todo. Pero quedémonos, ayer Insúa, viste que dijo en un momento. Quedémonos con esos 20, 25 minutos del equipo. Juego bien. Muy bien, eh. Aferrarte de eso y tratá de mejorar. ¿Qué vas a hacer? Igual es... Y traer refuerzo, por supuesto. Meto una mentirita piadosa en conferencia. Él, para mí, estaba muy caliente. Cuando dice, no me voy con bronca. Tenía una broma. Sí, obvio que se va con bronca. Sí, qué querés. Pero no... A ver, a mí me tocó hacer el color a la salida del partido de los hinchas. O sea, ¿sabés cómo estaban? Resignados. No, qué resignados. Estaban a las puteadas. Estaban a las puteadas. No, estaban a las puteadas. Acá hay una pregunta de por qué no se juega 4-4-2. Yo en eso banco al técnico que juega 5 en el fondo. Quizás armaría distinto el medio. 5 en el fondo y no come... 5 en el fondo y se comió 3. Ey. ¿Qué tiene que ver? Dejate joder. La cantidad de defensores no te da mejor seguridad. Ah. La cantidad de defensores no te da mejor seguridad. Perro de sí lo dice. Basta de Valleiro, Blandi, de titular. Y en el segundo tiempo que entra el Eguizamón. Blandi no estaba para ser titular. Se miraba una cara al banco con una gana de entrar. Es lo que dicen. Obviamente nosotros no lo vemos entrenar todos los días. Hoy debe haber hecho fútbol. Hay que ver cómo... Él se siente para jugar, ¿eh? Sí. Una cosa que nos decimos y nos dicen y otra cosa lo que dicen. Y te voy a decir algo. Es Blandi, está bien, de otras épocas. Lo que vos quieras. Pero Blandi te daba gol, ¿eh? Blandi te daba gol. Sí, pero hoy, Tony, los dos partidos que entró ni siquiera tuvo una chance. No, 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 está bien. A eso me refiero. No, está bien. Estamos de acuerdo. Igual es a mí, Blandi, 32 años. Tengo experiencia. Pero a mí me gustaría... Lo que pasa es que hay que cambiar el esquema. Ese es el tema. Porque yo te iba a decir, a mí me gustaría verlo a Blandi. Pero con Leguizamón, ¿entendés? Que juegue Leguizamón un poquitito o Ceruti con un 9. No, con este esquema en donde tenés un solo 9 que es Valleiro y que tiene que correr para todos lados. Es un laburo muy degastante para un solo 9. Fue muy largo el partido a San Lorenzo. Le quedó muy lejos Valleiro. Pero la línea de 5 le da seguridad. Vos traes el refuerzo y te va a cambiar. Yo lo que sí digo es, yo no pongo el doble 5, yo pongo dos internos para que el equipo tenga más... Sequeira, ¿por qué no tiene nunca chance? Sequeira, ¿qué pasa? Ah, bueno, van dos partidos recién. Tampoco es que no tiene chance. Tres partidos, perdón. Sí, no juega nunca, boludo. Pero en Suárez lo tiene, lo tiene. Fue al banco en los tres partidos. No hace imponerle Mati Hernández, que bajó a reserva, debutó en reserva. Me parece que... Ayer solo... Sí, está bien. Solo Blanco. Sí, 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 estoy pensando. No, da Perrito, así como ofensivo, digo. Y Leguizamón. Y Leguizamón, no, pero Leguizamón en cancha, digo, afuera. Sequeira, Blandi y Perrito. Y Perrito, creo que nadie más. Pero el pibe está jugando mal. ¿Qué pibe? Sequeira. Sí, no está jugando. Está en los entrenamientos. No sé cómo lo verá. Porque en reserva tampoco lo están haciendo jugar. No. No. Pero me parece que eso es... Un abrazo grande para el pájaro, que nos está escuchando. Sí, me preguntó a qué hora empezábamos. Sí. Cauterucho, dice Ramón de Barraca. Cauterucho... Yo tengo entendido que... A ver, vamos a decir la verdad. ¿Por qué Cauterucho no arregló antes Gonzalo Lorenzo? Porque fue el primer jugador que fueron a buscar. Porque se pidió mucha plata. Del lado de Aldo Sibi. Aldo Sibi pidió... ¿Cuánto era, perro? Claro. ¿Cuánto era lo de Aldo Sibi? Dos palenques. Claro. Dos palenques. Un palenque pidió Aldo Sibi. Pero después bajó, parece. En un momento dicen que bajó... El jugador. El jugador bajó. Porque Aldo Sibi no se bajó del palenque. No, el palenque y Aldo Sibi siempre estuvo. Hay que darle un palo verde. Bueno, por eso. Y aparte es que Cauter... Ya tiene su edad. No sé. No sé si es para qué. Me gusta la gente que llega al club escuchándonos. Sí, sí. Viéndonos, claro. Muy bien. Puso un me gusta. Y puso... Me mostró y puso un me gusta. Muy bien. Qué bien. Qué bien. Me encanta que... Cada vez nos escucha más. Che, gracias. De verdad. A todos los que quieran se suscriben. Tocan la campanita. Que les avisen cuando estamos al aire. Porque estamos al aire del mediodía, a la noche, a la tarde. Vamos a otro programa más, Tony. ¿Vamos a qué? Otro programa más. Dale, en serio. El martes estamos en Santiago del Estero. Sí. Santiago del Estero. ¿No hay lugar en el hotel? Quiero que lo sepas. No, no sé, no sé. Ya te cuento que no hay lugar. ¿Sabés qué? Quisiera yo empezar a traer gente que va a estar en las elecciones. ¿Se puede hacer eso? Todavía no está... Sí, no hay elecciones. Todavía no está la fecha de elecciones y todavía no está... No está la fecha de elecciones, pero digo... Sí, todo espectro político. ¿Cómo decís a algún candidato? Espectro político, sí. Futuros candidatos de San Lorenzo que vengan a hablar. Sí. Que vengan a hablar y opinar de lo que piensan ellos. Acá tienen las puertas abiertas todos y los vamos a invitar. Las puertas abiertas las tienen todos, ya se sabe. Pero si vos no los llamás, tampoco te van a venir acá a la confitería a decir, ah, paso por acá. Yo estoy de acuerdo. Pero me parece que también... Esperá que se empiece a armar un poco más. Por lo menos está la fecha. No, no. Y que se arme también lo que tiene que ver con la oposición de candidatos firmes. Es que todavía no van a estar hasta que no esté la fecha. Bueno, por eso. Una vez que esté la fecha y una vez que estén los candidatos, sí, pasar por cada uno de ellos y que vengan a exponer acá. Pero si no, es... Qué sé yo. Bueno, puede ser. Y bueno, pero... Pero hay candidatos que ya sabés que son, como en cualquier otro club, sabés que siempre hay candidatos que van siempre. Moretti va a surgir uno, Moretti va a ser otro. Pero ayer, a mí, desde el entorno de Aracelor, me dijo, ni loco se presenta de nuevo. ¿Quién? Son pelados, son pelados. Yo, el oficialismo, para mí alguien va a ser. No lo vi a... ¿Estuvo en la cancha? No lo vi. ¿De qué tal hablan de estos tibios? Bueno. 12, mirá. Sentate, sentate, sentate. ¿Tibios? No, qué tibio, qué tibio. Vení, sentate, sentate que para vos también hay. Vení. Vení que estás canchero por Godín. Godín que se va a romper todo en dos fechas. Dale, sentate. Sí, el asiento es mucho más cómodo, por supuesto. Sí, no, pero aparte, mirá. Sí, pero vos nada, ¿eh? Mirá, mirá el asiento, mirá el asiento. En primera, ¿cuánto viajaste en primera vos? Ya te dije, ya le dije recién, perro, la correcta. El gurí, la correcta. Viaja a Santiago y en primera. Cuando iba el profesor, ¿sabes cómo iba? En primera. La correcta. ¿En primera? La correcta. Esta rata en primera. ¿Escuchó? Dios mío, boludo. Usted no me escuchó. La correcta. La correcta. Sí, 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 sí. Mamó la correcta. Mamó la correcta. Sí, como siempre, si es un mama. ¿Qué hijo de Dios? Siempre pegándome. En vez de decirme, la verdad, te felicitamos porque... La verdad, le voy a decir que le queda bien hoy ese gris con esa correcta. Y por eso, porque hago transmisión. Porque hago dos transmisiones esta semana. Sí, el otro día salimos. Yo digo, en la premio, una transmisión. Porque tienen gente joven a la idea. La última vez, sí. Bueno, también, de verdad, estaba con Renato. ¿Se sabe alguna fecha de reunión de comisión directiva? No, estamos esperando que la pongan. Profe Antipibes. Me acaba de llamar. Profe Antipibes, dice la gente. Pará, ¿quién te llamó? Antipibes. Información. Llama la información. Los pibes solo no pueden jugar. No, no. Me escribió Augusto César. ¿Cómo te gritó el gol, Mauro? ¿Cómo me reí? ¿Cómo te gritó el gol, Mauro? ¿Cómo me reí? ¿Cómo me reí que te gritó el gol, Mauro? Dios mío. Me acaba de informar Augusto César. Augusto. Que a él tiene la misma información. ¿Que cubre qué? Cubre Boca, el emperador. Muy bien. Que él tiene la misma información que ayer nos daba Matías Caruso. Que hay un principio de acuerdo para que Boca le ceda a préstamo a Maroni. Ahora, parecería, la dan de Boca y es válida. La dan gurí y es la guitarra del gallego. No, diciendo ayer, yo dije lo que nos dijo Caruso, digo, si Caruso lo dice abiertamente y habló con Riquelmi Bermúdez, digo, a mí me hace ruido, pero si lo están diciendo todos, ¿por qué viene entonces? Hoy tienen ganas de cerrarlo. Y es probable. Sé que el representante del jugador también está haciendo fuerza para que se... ¿Cómo quiere venir a jugar a San Lorenzo? Ya arregló su parte contra el gol. Entonces, ¿se hará el pase si Boca lo apresta? ¿Y si el jugador arregló el pase? Ya está. Que venga. Pero lo viene. Bueno, veo que esto se lleva un par de trames, todo es lento. No sé si llegará para Central Córdoba. Bueno, ¿nos vamos? ¿Qué vamos, comando? ¿Kalisky está en Santiago? Que la gente quiere que hagan a Kalisky. Sí, también quiere a Kalisky. Sí, pero no podemos hacer a Kalisky. No, podemos estar en el hotel de... Por hoy el miércoles. Ah, que hagan una nota. Que hagan una nota, profe. Pos partidos. Que hagan una nota con Kalisky. El mismo día del partido. Vayan a la concentración y le hacen a Kalisky. Tienes razón. No, luego... El mismo día del partido. El miércoles nos volvemos a las 12 de la noche. Emilio, soy hincha de Chicago. Olvídate. Olvídate que... Esa es la capi de la tarde tremenda, ¿no? Que me la van a ir... De todo el día. Una voladora. Todo el miércoles. Todo allá. Hace todo usted allá, ¿no? Yo voy a pedir descansar. No, ya pidió ya les por... ¿Qué descansar si viajás en primera? ¿Vas descansadito hasta Santiago? Lagura, ah, hermano. Lagura, ah. ¿Sabés qué tenés que ir? Tenés que ir en el baño. Tendrías que ir en el baño del avión, rata. Vas en primera. Fíjate, joder. Que el de allá en primera no me sorprende. Lo que sí me sorprende es que el profesor cuando viajaba no iba... En micro iba. En micro iba, Santiago del Estelo. Te digo, Residente, le cantó a Jay Balvin la canción de Mamadera porque no lo conoce a Alves. Porque yo no se lo hubiera cantado a Alves. Nos vamos. Nos encontramos a la noche en la ciclaneta nocturna. A la tarde en la ciclaneta vespertina. Claro, ahora como llego yo nos vamos. Listo, también. ¿Está bien? No. Sí, yo me voy a lagurar. ¿Qué vamos a comer? Que me tengo que ir. Andá, te rata, andá. Andá, te van, fiel rata. Andá, si vas en primera. Vas en primera no comes nada. Un abrazo a la gente de Barraca. Mis amigos del Albo de cuando vayas te atiendan bien. El sábado es el clásico, che. Sí. ¿Vas? ¿Puedo ir el sábado? ¿Qué te haces de Alboi ahora, vos? ¿Te haces el hincha de Alboi ahora, vos? ¿Qué cuadres? Obvio que voy a ir, boludo. Voy a ir. Voy a ir. Ya lo pedí para ir a laburar. Voy a ir a laburar. A laburar, vas. ¿Y qué querés? Si no hay. Vamos a la platea. No laburo hasta el lunes yo. Vamos a la platea. A la platea. A la popular, si querés. Vamos a la popular que me llevo un par de trapos. Vamos a la popular. Vení. Vamos. ¿Te van a conocer? Sí, me conocen ya. Ya algunos me conocen. Ya me conocen. Que corrió en todos lados. Es el clásico. ¿Eh? ¿Pero cuál es el clásico de él? No, no. El clásico de él es ferro. Ellos lo saben. Todo el mundo lo sabe que el clásico de él es ferro. Por eso tengo tantos años. ¿Qué clásico tenés vos? No es el clásico. Si quisiste ser clásico con ellos, que no tiene nada que ver. Con este equipo, con este equipo que hiciste ser clásico, no te da la nafta. No te da la nafta. Para ser clásico de San Lorenzo, no te da la nafta, amigo. Son de ferro y nada más. Ferro, ¿cuántos autos cambió? 73. Dale, acá hay uno solo que cambió muchos autos, ¿eh? Nos vamos, nos encontramos. Y hay uno que nos esconde, ¿no? Nos vamos, nos encontramos mañana. Venía la Popu de San Lorenzo, profe te dice. Venía la Popu de San Lorenzo. Gracias por estar del otro lado, por acompañarnos siempre, por hacer a San Lorenzo grande por su historia. Inmenso por su gente. Hasta alegría siempre. La cicloneta, una pasión, viene a llenarte el corazón, sangre azul grana de información, porque Boedo es tu nación. Dale, dale, dale San Lorenzo, dale, 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 matador. Dale, dale, dale San Lorenzo, dale, dale, matador. Gracias.